Hola, soy Yayo y mis comienzos fueron en el Colegio Secundario de Villa María, el viejo y glorioso Rivadavia, que para celebrar la primavera, todos los 21, ha sido una gran fiesta que se llamaba La Farándula, donde cada curso o cada promo, depende del año, preparaba algo especial, ya sea actuado, bailado, lo que sea. Y eso fue un puntapié inicial muy importante que después nos animó a seguir por ese palo. Un consejo que le daría a alguien que recién arranca en esto, que no baje nunca los brazos. Que lo bueno de esto, uno hace lo que le gusta, y eso significa que no va a ser feliz siempre, sino que hacer lo que le gusta le da la fuerza a uno para salir adelante, porque muchas veces los momentos son más feos que lindos.